Voy a conversar con Fernando Salas Tapia, él es el presidente del Consejo Regional de Lucha contra la Corrupción de Puno y es alguien que dentro de su pliego de reclamos, él pide la renuncia de Dina Boluarte, como lo hemos visto por parte de la mayor cantidad de participantes en estas manifestaciones, plantones, etc. Y él afirma que representa las 13 provincias que tiene Puno. Gracias por venir, señor Salas. Señora Juliana, buenas noches y a través del canal, mi saludo a todos los compatriotas que nos vengan en el Perú. Lo hemos visto muy activo en las marchas. Sí, por supuesto, mire, estamos 13 provincias, porque Puno tiene 13 provincias, Puno tiene 111 distritos, estamos aproximadamente 25 distritos aquí, bajo una sola y única plataforma de lucha. Nosotros estamos pidiendo en primer lugar la renuncia de la señora Dina Boluarte, que puede ser la presidenta legalmente establecida en el Perú, pero no tiene, constitucionalmente, pero no tiene la legitimidad, porque muchos pueblos como Puno en su conjunto, nos hemos revelado contra el sistema de corrupción que está operando en nuestro país hace muchos años. Claro, permítame ahí interrumpirlo, no se trata de que si uno le da o no legitimidad, la ley es la que manda la constitución, la que determina si una persona está ejerciendo, constitucionalmente, válidamente, un cargo o no. Y en este caso, quien ganó las elecciones fue Pedro Castillo, él dio un golpe de estado fallido, pero golpe, y lo que manda la constitución es que la persona que asume las funciones hasta que termine el mandato es la vicepresidenta o vicepresidente. Sí, efectivamente, es así y eso lo reconocemos. Entonces, ¿por qué nosotros, la región Puno, digo, y varios pueblos del sur del Perú, y ahora se están sumando pueblos del norte, pedimos la renuncia de la señora Boluarte? Porque no estamos de acuerdo que en el año 23 se firmen las ampliaciones de los contratos a empresas mineras, petroleras y otras que están buscando las concesiones que ya han operado en el Perú hace muchos años y que no han generado el resultado que tenían que generar. Por ejemplo, en la región Puno, las empresas mineras hacen lo que quieren, contaminan las aguas que finalmente llegan al lago Titicaca. Pero eso pasaba con Pedro Castillo, eso pasaba con Vizcarra, eso viene desde hace mucho tiempo. Sí, pero en esos años no se vencían estos contratos con las concesiones mineras y petroleras. Este año, 2023, es un año especial y por eso que se están atornillando al cargo de la presidencia, los congresistas no quieren dejar, los medios de comunicación nos atacan, nos terruquean. Nosotros queremos dejar clara constancia, renuncia la señora Boluarte, que no se firmen los contratos ley y que la mesa directiva del Congreso dé un paso al costado para que un nuevo peruano o peruana del Congreso asuma la presidencia de la República. No, porque yo no soy de izquierda. ¿No le pregunto? Sí, no, no necesariamente. Una persona que sea capaz de dialogar, de conversar con la gente. ¿Como quién, por ejemplo? No podríamos nosotros sugerir a alguien, porque esa no es nuestra tarea. Pero deberían, porque si están dentro de una plataforma donde tienen estas solicitudes, estas exigencias, deberían tener una especie de plan, ¿no?, para justamente argumentar lo que ustedes están solicitando. Sí, pero eso no podríamos hacer, porque ese es un trabajo del Congreso. No, de acuerdo, pero una idea o una alternativa o dos. Busquen una alternativa de una persona que dialogue con la población. Y estoy seguro, señora Juliana, renuncia la señora Dina Boluarte. La remoción del Congreso se da. Un nuevo presidente o presidenta asume la presidencia de la República, convoque elecciones y todos los pueblos y todos nos vamos a nuestra casa al día siguiente. Las paralizaciones en el Perú frenarían completamente. O sea, me está hablando ya a nivel nacional, no solamente en representación de Puno, usted. Porque, mire, no se están dando cuenta de que el problema se está incubando y se está haciendo cada vez más grande. No, de acuerdo, pero usted representa, me dice a Puno, pero ahora me habla, digamos, como vocero de todos aquellos que se manifiestan, que protestan a nivel nacional. No, no he dicho eso porque sabe que en esta lucha no hay un líder. Todos somos líderes de todo. Pero no todos piden lo mismo. Hay gente, bueno, la mayoría que solicita lo que usted manifiesta, ¿no? La renuncia, Dina Boluarte, pero también el cierre del Congreso de la República quiere que este Parlamento desaparezca. Hay algunos cuantos que son mínimos, ¿no? Es un número menor que habla de una asamblea constituyente, del referéndum que es lo que plantea la izquierda. Y hay gente que sale a marchar porque tiene hambre, porque no le alcanza la plata para el gas, porque necesita distribuir sus productos. O sea, no se puede asumir que todos están preocupados por el tema de los contratos mineros. Exactamente. Por eso, cuando nosotros hemos llegado a la Plaza 2 de Mayo y estamos acá ya desde los primeros días de enero, con este día y es el día, y hemos cumplido prácticamente un mes de lucha, porque a partir del 4 de enero se reiniciaron las protestas que venían desde el año pasado. ¿Qué cosa es lo que les hemos dicho a los hermanos de acá de Lima y de otros lugares? Nosotros hemos venido en la marcha de los cuatro suyos. Aquí está la mascaipacha de Mancocapa. No hemos venido nosotros en esa lucha que le han llamado la toma de Lima. En la toma de Lima están pidiendo, como usted ha dicho, varias cosas, entre ellas la restitución del presidente Castillo. Esa no es nuestra chamba. Nosotros hemos venido aquí tres cosas. La renuncia, la remoción del Congreso y que no se firmen los contratos ley. Esos contratos ley que están amparados por esta constitución del año 1993, que en su artículo 62 dice que no los puede cambiar absolutamente nadie. Y este año, 2023, el presidente de la República o presidenta sí puede firmar, por otros 30, 40 o 50 años, donde el Perú va a seguir. ¿Y quién le garantiza a usted que la persona que eventualmente pasara a reemplazar, la presidenta Dina Boluarte, realmente, realmente va a tomar estos contratos y van a terminar actuando, procediendo como ustedes esperan? ¿Quién les asegura? Estamos completamente seguros porque, mire, toda esta protesta ha servido para socializar en la población peruana de que ese es el tema de fondo. No, y también ha servido para violentar a gente inocente. Así como la policía ha hecho lo propio contra civiles, hemos visto vándalos, hemos visto delincuentes, gente que rompe veredas y agarra trozos de cemento para tirárselos a los agentes del orden, gente que arremete contra periodistas, que les pegan, que los golpean, que son delincuentes. ¿Sabe qué? Nosotros vinimos en la marcha de los cuatro suyos en el año 2000 contra la dictadura de Fujimori. Pero lo que estamos ahora viendo... Y de pronto, vuelve el Banco de la Nación, seis muertos. ¿Quién lo hizo? El fujimontesinismo. Ahora que estamos aquí en Lima, también hay vándalos, como usted dice, delincuentes, que ya la policía debería agarrarlos. Yo le voy a pasar a su productor un video que le grabé a unos vándalos que están en la marcha con nosotros. Le pregunté su nombre. Se lo voy a pasar. Entonces, estos movimientos siempre aparecen... Oye, me está diciendo usted que los vándalos, que los delincuentes, que los que están generando violencia, caos sobre caos, son fujimoristas. ¿Eso me está diciendo? Pero eso es grave. Debería poder probarlo. Claro. Siempre aparecen estas personas infiltradas que vendrán, no sabemos si del mismo Estado, de otras fuerzas políticas... Pero usted que está tan metido, digamos, en la revuelta, que conoce a tantas personas, otros dirigentes de diferentes regiones, que está en la Plaza de Mayo, ¿no ha podido de pronto reconocer a aquellos agitadores, a sus usadores? Sí, los hemos reconocido. ¿Pero a quién denunciamos? ¿A la policía? La policía no va a hacer nada. Pero no hay que generalizar. Hay buena policía, Ministerio Público. ¿Puede ir a Ministerio Público? Hay también muy buenas personas. Por eso tenemos el video, los hemos identificado ahora y la policía sabrá identificarlos. Pero lo que me llama la atención es de que caminan con la policía adelante de toda la marcha. Hoy estaban con nosotros. Entonces, mire, siempre ha habido este tipo de personas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de deslegitimizar las luchas del pueblo. Yo vengo de la región Puno. La región Puno es de gente sana, incapaces de tirar una piedra. No somos terroristas, señora Juliana. No somos financiados por el narcotráfico, la pichicata, el contrabando, la trata de blancas, Pero hay gente que está allí financiada por estas mafias, este grupo. No, no es así. Acá en su programa le digo que no es así. ¿Y quién? A ver, ¿cómo hace usted para estar tanto tiempo en Lima, junto a otras personas, como me contaba, que venían en Puno, existiendo tanta necesidad, habiendo perdido el trabajo, un número enorme de peruanos, primero con la pandemia, ahora con esta crisis política, para comer, desayunar, tener un lugar donde alojarse, moverse, tomarse una combi? ¿Cómo hacen? Sí, mire, yo soy un ingeniero independiente, he dejado muchas actividades, costo de oportunidad. ¿Usted es dirigente? No, no, yo no soy dirigente, no me estoy adjudicando ser dirigente, yo soy un soldado, yo soy un soldado en esta batalla que he venido a reivindicar a mi pueblo, porque acá nos han tratado de cholitos, de apestosos, de patarrajada, de que apestamos a queso, y no, mire, yo soy un ingeniero, candidato a doctor. Así no lo fuera, nadie tendría por qué minimizar hay mucha gente que está acá, comerciantes, madres de familia, pequeños empresarios, que han venido, ¿sabe con qué? Con sus propios recursos, y en segundo lugar, se han hecho marchas, colectas públicas, en todos los pueblos de Puno, en Juliaca, por ejemplo, en la primera, en la primera marcha, 37 mil soles para los marchantes de los puertos. ¿Y eso hasta cuándo les va a alcanzar? Mira, ahora se ha hecho, hace dos días se ha hecho una teletón en Juliaca, han participado varias orquestas, grupos musicales, se ha hecho una recaudación. ¿Para justamente, digamos, hacerse cargo, subsidiar esa marcha? Para resarcir los daños, en parte, a los damnificados de este problema, a los familiares de los fallecidos, ¿de dónde sacan dinero? Porque yo puedo entender que haya una apoyada, que haya una actividad grande en Juliaca, en Puno, y que la gente participe, no para apoyarse entre ustedes, que está bien, pero, ¿de dónde saca cinco soles, diez, quince, para una tarjeta? Si Puno está prácticamente convertido en un pueblo fantasma, los negocios están cerrados, la gente, usted, a ver, no me entra en la cabeza, a lo que me manifiesta, no le estoy diciendo mentiroso, pero a ver, si a mí, caramba, no me alcanza para el gas, si no tengo que darle de comer a mis hijos, si esas, no sé, hortalizas, esas papas que yo pues sembraba, ya no las estoy vendiendo, porque las carreteras están bloqueadas, no voy a estar pensando en regalar 15, 20 soles para ayudar a los que van a proteger a Lima, porque tengo primero que cuidar mi panza y la de mis hijos. Justamente, por recuperar a nuestro país del sistema de corrupción que tiene atrapada en los últimos 50 años, hombres, mujeres, jóvenes universitarios, hemos dejado todas nuestras actividades para dar el ejemplo nacional. Mire, estamos nosotros recibiendo todos los días fruta fresca del mercado de mayoristas, estamos recibiendo todos los días alimentos de familias. Yo le pido, por favor, mañana acompáñenos con sus camarógrafos, nadie los va a agredir, no los van a molestar. ¿Cómo llegan las familias con platos, 20 platos, 30 platos? ¿Traen de todo? ¿Comida? Del bolsillo de cada uno de los protestantes, manifestantes que han llegado de Puno, no se gasta nada. No, porque nos están apoyando los residentes en Puno. No se olvide que Puno es una región de Aymaras y Quechua y Castellanos, que han conquistado Moquehuarequí, Patagna, Lima incluso, empresarios, Gamarra, empresarios puneños, Ollaraya, Tiricachi, De diferentes partes del país, no solamente de Puno. Entonces, estos hermanos de diferentes lugares del Perú que han entendido el mensaje que estamos acá para impedir que se firmen los contratos, ley, que dice esta Constitución Política del año 1993 y que nadie puede cambiar esos contratos, ni siquiera los congresistas, ni el Papa, ni el Presidente, nadie puede cambiar eso. Pero si la fuerza punenia es tan, digamos, apoteósica, tan sonora, tan fuerte, ¿por qué en las diferentes marchas que se han registrado o se siguen dando en el centro de Lima no hemos escuchado a nadie arengando a favor justamente de estos contratos o en contra el pedido básicamente en Lima a nivel nacional es Dina Boluarte renuncia, chao Congreso de la República. Elecciones nuevas y todo, ¿por qué? Porque no queremos la firma de los contratos a las concesiones mileras y petroleras. ¿Hay gente que pide que Pedro Castillo deje la diroa? Ah, sí, ellos son los que han hecho su marcha de la toma de Lima, no es gente de la marcha de los cuatro subidos, por eso les hemos dicho, nosotros nos concentramos dos de mayo, ustedes vayan y concéntrense en la Plaza Unión, en la Plaza... ¿Y les hacen caso? Por supuesto que sí, ¿acaso están con nosotros los santauristas? No sabemos, porque ahora mismo están todos mezclados y es difícil identificar al manifestante pacífico, al vándalo, al que obviamente recibe una cuota porque está siendo motivado por alguna fuerza oscura, no se sabe, ni siquiera inteligencia, y aquí lo hemos criticado hasta el cansancio, logra detectar a estos asustadores. Señora Juliana, yo he venido a limpiar esa imagen que nos han hecho los medios de comunicación, no digo el suyo, sino otros, en decir que somos eso, terroristas, que somos aprovechados, que somos comechados, que somos vándalos, que somos de todo, no lo somos, hemos venido, como ha visto ese día, hemos entrado hasta media cuadra antes del Congreso, pacíficamente. ¿eran ustedes? Claro que sí, yo he estado en la primera línea. Pero había más gente, entonces usted puede decir, somos pacíficos, no sé por qué nos tildan de violentistas, de vándalos, de delincuentes, porque de pronto está usted en primera fila, perdón que lo interrumpa, como manifiesta, y viene un grupo, ¿no?, con piedras, con palos, rompiendo vidrios, otro grupo que se va y busca una autoridad en Puerto Maldonado, intenta incendiar la casa del gobernador, hay quienes han quemado vivo a un policía, ¿dónde están?, ¿quiénes son?, ¿cómo se llaman? Efectivamente, esos son los vándalos o los terroristas, como usted dice, que ya un ejército en el Perú que tenemos con 200 mil efectivos, con toda la logística, helicópteros, aviones, mirales, con todo eso, ¿no pueden identificar a esos terroristas? Nosotros, yo vengo acá en nombre de Puno, no somos terroristas, somos gente de trabajo, gente de lucha, gente que quiere la reivindicación, gente que no quiere los contratos ley, los contratos ley se deben anular para siempre, necesitamos la inversión privada, sí la necesitamos para que nuestro Perú siga, yo me dirijo a la Presidenta de la República, señora Presidenta, el PBI está en caída, el gasto público está en cero, los gobiernos regionales no pueden gastar nada porque todo está paralizado, el desempleo está en caída, el consumo está en caída, la inversión está en caída, el gasto de gobierno está en caída, las importaciones están caídas, las exportaciones están caídas, eso es el PBI y a eso le sumamos la pobreza monetaria, las personas que ayer tenían 10 soles para comprar esto en el mercado, hoy día solo pueden comprar la mitad, todo culpa de quién, de la señora Presidenta, renuncia señora Presidenta, yo le llamo a través del programa, no de Pedro Castillo, no de los presidentes no tenemos nada que ver, nosotros le estamos pidiendo a la señora, porque es la Presidenta actual, los otros, ¿dónde estaban cuando los otros gobiernos robaban, cuando los otros gobiernos justamente eran protagonistas de diferentes escándalos? Aquí hemos estado, señora Julián, usted se acordará, trabajaba en el programa del señor Hildebrandt, Manco Capa fue en el año 2000, en los cuatro suyos, ustedes entrevistaron a Manco Capa, yo soy Manco Capa, ¿y qué dijimos? Yo no recordaba que usted era Manco Capa, acá han pasado qué? 23 años de eso, ¿y qué cosa dijimos? No al fujimorismo, ¿por qué? Porque también había... Que mire la pachacute, que ahora en Estados Unidos sin querer regresar a responder a la justicia peruana. Lamentablemente, todos los presidentes son unos delincuentes que deberían estar presos en este momento. ¿Y usted dónde debería estar? ¿Usted quiere ser político? No, no, nosotros estamos donde tenemos que estar, estamos aquí luchando por nuestro pueblo. Mañana su interés es ser gobernador regional y apostuló en un momento. Sí, por supuesto, si me tocara ser, si el pueblo me diera la confianza, haría una gestión cero corrupción, una gestión electrónica. ¿Va a volver a postular? No lo sé, si el pueblo me da el respaldo, por supuesto que sí. El pueblo da respaldo una vez que uno presenta su candidatura, no es que el pueblo va y te busca tu casa y dice, por favor, no, o sea, ¿usted va a postular? ¿Tiene ese deseo, esa voluntad? Mire, los políticos estamos siempre dispuestos a todo. Estamos, es político usted. Yo soy un político de muchos años, por supuesto, por eso le digo que hemos estado aquí en la marcha de los cuatro años. Yo he sido entrevistado por usted hace 23 años. No me acuerdo de esa marcha realmente que fue multitudinaria y que me tiraron unos vándalos justamente. ¿Dónde estaban antes? Una patada en la columna que me dejó sin poder caminar casi una semana. Entonces, permítame, por favor, dirigirme a la presidenta de la República. Señora, nuestro pueblo, Puno, está completamente paralizado, las carreteras están cerradas, los señores del ejército sacan las piedras hoy y mañana nuevamente entran los bloqueos. Todo eso va a parar cuando usted renuncie la mesa directiva del Congreso que está presidida por el señor Willian de un paso al costado y que un nuevo presidente convoque a las nuevas elecciones. Y digamos una cosa, ¿qué sucede si se queda con la expectativa de que eso se concrete? Y bueno, pues pasa el tiempo y no pasa nada porque lo que estamos viendo ahora mismo, casi un mes desde la primera protesta y de los primeros heridos y de que se empezara a sumar la lista de muertos en Ayacucho, Juliaca, aquí en Lima, el Congreso sigue sin hacer nada y la presidenta acaba de manifestar desde Piura que ella no va a renunciar. Sí, pero por eso estoy acá en el programa de la señora Juliana Oxenfor para pedirle, señora, en nombre de hombres, mujeres, trabajadores y no trabajadores de Puno, profesionales, no profesionales, le pedimos renuncie, señora Dina Boluarte. Todo esto es simplemente por su capricho, por el capricho del señor Otaro, porque él es el presidente en la oscuridad que en este momento conduce nuestro país. Nosotros le pedimos, hágalo esto por el amor al país y todos nos vamos a casa, que se convoque a nuevas elecciones y el nuevo presidente de la República evaluará si va a firmar los contratos ley. Por lo tanto, ahora no se deben firmar esos contratos ley. Y que no escuchen solamente a Puno, que escuchen Cusco, que escuchen Arequipa, que escuchen a Moquegua, que escuchen a Huancabilica, a Huancayo, a Junín, a todo el país. Hoy se han reunido los dirigentes de las regiones que están acá en Lima, en la marcha de los cuatro suyos, y han determinado si la señora Dinaboluarte no renuncia entre hoy y mañana, el cuatro, es decir, de acá dos días, empieza un paro nacional. Nacional. ¿Las marchas serían más violentas? No, no, las marchas siempre son pacíficas. ¿Cuáles? Los infiltrados la hacen violenta. Bueno, pero eso hace... Los infiltrados. Se terminan convirtiendo en marchas violentas. Me queda claro que en el aymarazo que hubo en Puno no han sido los hermanos aymaras quienes han hecho los actos vandálicos. A ver, a ver, a ver. Me queda claro que los actos delictivos que se han hecho en varios de los pueblos de Puno... Las responsabilidades son individuales, señor Salas, efectivamente, tienen que ser identificadas las personas que asusan, aquellos que van y proceden al acto vandálico, que se conviertan en delincuentes, pero ahora mismo usted no me puede decir que las marchas son pacíficas. De su grupo, dice usted, y el resto, es medianamente coherente con la realidad. Vemos fuego, vemos llantas quemadas, vemos piedras, vemos instituciones achicharradas, entran a sedes del Ministerio Público y revientan absolutamente todo, queman a un policía en vivo y la policía hace lo suyo, no digo que no. O sea, aquí hemos sido absolutamente críticos y creo que soy una de las pocas periodistas que me ha atrevido a decir que a Víctor Santisteban lo asesinó un agente del orden. Pero seamos justos, mostremos las cosas tal cual se van. Señora Juliana, ¿y cómo haríamos cuando la Presidenta y el Ejecutivo mienten cuando dicen esas balas han venido del cielo o tal vez de Bolivia? Ese es un tema que aquí en realidad que las balas de un Dume, todo eso es una mentira, que los ponchos rojos, le doy la razón, toda una mentira, pero dígame a usted, dígame usted por favor que no miento cuando yo obviamente percibo teniéndolo aquí que habiendo querido ser gobernador regional y pese a las denuncias que existen en su contra, usted quiere tener un cargo político, no sé hasta qué punto en realidad todo esto que tiene legitimidad por supuesto porque no deja de ser un ciudadano peruano, no lo hace por rescatar al país de esta miseria sino porque mañana quiere ser reconocido y llegar a sentarse en el sillón del gobierno regional. Ojalá fuera así como usted dice, pero ¿sabe qué? En esta oportunidad estoy como un soldado de todo el grupo que hemos venido a luchar para reivindicar no solamente a la región Puno sino al país, que las mineras no sigan contaminando, mire que Lan tenía una concesión y en el anterior congreso viene una congresista Carla Keffert y presenta una iniciativa legislativa que exoneráles a las empresas vinculadas con aéreas y les condona la deuda. Señor Salas, me gana el tiempo, le agradezco mucho por haber venido, gracias y un abrazo por supuesto a toda la gente que nos ve desde Puno.